El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado en la Junta de Gobierno las bases reguladoras para la concesión de nuevas ayudas por valor de 474.000 euros a pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales del municipio de Alicante, con el objetivo de minimizar el impacto económico de la COVID-19. Son ayudas para negocios y profesionales que no hayan accedido a otras ayudas anteriores similares por incompatibilidad. Se otorgarán en concurrencia competitiva hasta un máximo de 2.000 euros entre todos los solicitantes admitidos y se habilitará el plazo para solicitar cita previa para realizar la tramitación en la sede electrónica municipal a las 9 horas del día de su publicación en el BOC, por un espacio de 10 días. También han aprobado las bases y la convocatoria relativa a la concesión de subvenciones para incentivar el asociacionismo vecinal en el municipio, con una inversión de 150.000 euros. Aquí nos gustaría destacar que estas ayudas se han duplicado. El año pasado eran 75.000 y debido al año tan atípico que hemos vivido y la pandemia, se ha duplicado. Por último, se ha aprobado también la concesión de una subvención a las 89 comisiones de hogueras que tenían previsto plantar en 2020 para fomentar la calidad de los monumentos de cara a 2021. Con el objetivo de aumentar el nivel de calidad de sus monumentos y que los beneficiarios tenían previsto plantar en las fiestas de los fogueros de San Joan en 2020, ascendiendo a una suma total ellas de 371.815 euros. La cuantía se estipula en función de la categoría de los monumentos. Será de 150 euros para cada comisión infantil, independientemente de la categoría en la que se plante.